Hace tiempo que eres tu enfrentamiento Vamos a dejar los dos y nada en todo Ya no lo hacemos como solíamos No nos cuidamos, solíamos odiarlos Y yo no tengo mucho por lo que Y tú sabes como que eres tú ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo nos quedamos tu ilusión Recuerda que me desarmó Nos volvemos a pasar el sol Junto contigo, mi amor Estoy solo al sol por mí Tú tienes que venir Estoy solo al sol por mí Tú tienes que venir Tú tienes que venir Me ir Me ir Me ir Te amo No me ir Número No me ir Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigo jurando también, abusando. Mejor alcohol, me lo sé en el tabaco. Intento sacar magia en las manos. Sigo buscando en mi camino. Y yo te manso por lo que... Y tú sabes por lo que es tu... La que... 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 Venir... 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 Esp мама... Venir... Venir... Quiereいます. Gracias por ver el video.